De esos momentos difíciles, ¿y cómo te sentiste tú? O sea, hubo una conversación con tu hermano donde tú le dijiste Mira, no se debe hacer esta música porque nosotros somos una familia de Dios O sea, ¿cómo fue esa conversación? No, porque acuérdate que cada persona es dueño de sus acciones ¿Qué tú dices a la gente? No, que se tiene que ver frutos O sea, si todavía están ahí arriba cantando lo que están cantando ¿A dónde están los frutos? Si lo que es poco a poco, o sea, se están viendo los frutos poco a poco Ok, Jorge, tú sabes la historia de Juan Luis Guerra, ¿verdad? ¿Quién le predicó a Ricardo Montanel? No, yo no sé ninguna de esas ¿Tú no fuiste? No ¿Tú fuiste? No Pues fue Juan Luis Guerra Ok Ahí están, ellos están ahí con otro propósito O sea, Dios tiene a su gente trabajando en sus partes Él los tiene puestecitos en donde tienen que estar